Pues, hello, hello a todos, ¿cómo están? Espero que se estén pasando muy, muy bien, muy chingón. Y como ya vieron en el título de este video, vamos a desarrollar toda la idea como detrás de, o sea, como toda la idea subliminal o el contexto o la manipulación y el engaño, de temas como la película de Barbie, como este tema de machismo contra el feminismo, que está muy de moda, y cómo todo eso genera una división, una confrontación, una pelea, para que genere emociones negativas como la ira, la rabia, la tristeza, la angustia, etc. Y que todo eso genera una sustancia o una energía que funciona como alimento, como combustible, para ciertas entidades, que esta sustancia se llama adreno-cromo. Así lo voy a dejar por cuestiones de censura. Entonces, cada vez que diga adreno, me refiero a esa sustancia. Y, pues, sin más preámbulo, vamos a desarrollar este tema. Comencemos. Voy a tratar de hacer lo más puntual y lo más concreto posible en desarrollar esta idea para que no sea un video muy largo y lo veas completo, que me des la oportunidad de que lo veas completo y así entiendas o se logre entender la idea completa que quiero desarrollar aquí y que veas cómo sí está siendo de alguna manera manipulado y engañado por N, N grupos de poder que controlan este mundo. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con el primer punto, que es la película de Barbie, que a grandes rasgos tiene un enfoque a un mundo perfecto, que es un mundo literal color de rosa para Barbie, para la mujer, donde ocupa a Ken, que sería el hombre, como un utensilio, como un anexo, como un objeto a Barbie. Entonces, esto de manera subliminal está como haciendo menos al hombre cuando ambos géneros deberían de estar al mismo nivel. Ojo y recalco, ambos géneros al mismo nivel. No es de que la mujer sea más o menos que el hombre, ni tampoco el hombre sea más o menos que la mujer. Sino estando a un mismo nivel, eso sería lo ideal, eso sería lo correcto. Pero aquí el mensaje subliminal es de que Ken es un objeto, es un utensilio, es un anexo de Barbie y por ende lo hace menos, de cierta manera. Esto genera, obviamente, confrontación, genera pelea, genera angustia, genera rabia, genera tristeza, desunión, más división, etc. Que es al final, de manera etérica, de manera energética, genera el adreno, que es una sustancia, un alimento, una energía para ciertas entidades que nos ocupan y nos ven como alimento. Otro ejemplo de esto es lo mismo del machismo contra el feminismo, tal cual que es una tendencia que se está desarrollando en este momento o no en este momento, sino ya desde ese un tiempo para atrás. Y el punto es de que quiere dividir al hombre contra la mujer, o sea, energía masculina contra energía femenina, el macho contra la hembra, etc., como le quieran llamar. Y eso también genera lo mismo, mientras más desunido, mientras más dividido, mientras más pelea, más confrontación haya dentro de la humanidad, dentro de la raza humana, en este caso, hombre contra mujer, más que se genera esta sustancia, más se alimentan estas entidades y nosotros no hay una evolución, no hay un progreso y por eso se vibra y se siente esta angustia, este coraje en la calle, en la sociedad. Otro ejemplo de esto es los deportes. Me voy a enfocar más en el fútbol porque es un deporte que se conoce mundialmente, todo el mundo va a los estadios, todo el mundo simpatiza con un equipo y demás. Entonces, ¿qué se genera esto? Si se dan cuenta, en los estadios de fútbol, como tal el estadio tiene la forma, ustedes van a decir que viene del Coliseo, del Coliseo Romano, y que desde ahí viene la tendencia y por eso se ocupa esta estructura, esta arquitectura, pero realmente tiene la forma como de un tazón, como de un bowl, como de un plato, porque realmente es un acumulador de esta energía de emociones negativas llamada adreno. Entonces, está clásico que cada ocho días, cada fin de semana tienes al equipo rojo contra el equipo azul. Un ejemplo. Entonces, van hinchas, van fans, van gente que apoyan al equipo rojo y también al equipo azul. Cuando mete gol el equipo azul, ¿qué pasa? Es lógico, no es sentido común. El equipo azul está feliz, grita y vamos y demás, y el equipo rojo se pone triste o se pone enojado, con ira, con rabia, le mienta a la madre del equipo azul y pasaría lo mismo cuando meta gol el equipo rojo. Ahora el del equipo azul le tira de todo, le tira mierda, le habla con lo que sea al equipo rojo. Y entonces todo eso genera esta energía y pongan atención, por si no se han dado cuenta, que yo creo que sí, pero si no se han dado cuenta, pongan atención, por ejemplo, en esos partidos de fútbol, cuando la cámara enfoca a los hinchas y se cobra un penal o mete gol el equipo contrario, cuando la cámara toma a los hinchas, vean la rabia, toda esa emoción negativa, la tristeza, la angustia, el llorar de los hinchas del otro equipo, porque está perdiendo su equipo. Es increíble cómo se dejan ir, se dejan ir y sienten la emoción y todo eso sigue generando toda esta sustancia. Toda esta sustancia es alimento puro para estas entidades, es lo que quiero que se entienda acá. Ahora, otro ejemplo de partidos políticos está el Partido Político Rojo, el Azul y el Verde. Y ejemplo, aquí en la Ciudad de México, si se van al Centro Histórico o al Zócalo y hay un meeting del Partido Político Rojo, entonces los del Azul y los del Verde se unen y le tiran con todo, con toda la negativa y toda la mierda y la mienta a la madre, a todos los que apoyan al Partido Rojo. Eso vuelve a generar más división, más confrontación, más ira, miedo, etc. en toda la sociedad. Y pasa lo mismo cuando es un meeting del equipo o del Partido Político, no sé, verde, y los del Azul y los del Rojo igual le tiran con todo. Entonces, todo está dividido, todo es confrontación, todo es pelea, todo es rabia. Y entonces, mientras más dividido esté la sociedad o la humanidad, es mejor para estas entidades porque eso es alimento, es energía que ellos ocupan para su propio beneficio. Entonces, esa es la manipulación, ese es el engaño. En el momento en que nos demos cuenta de eso y que realmente busquemos todos como una unión, buscar un bien común y unirnos como humanidad, como raza humana, donde ya no nos veamos distintos por la playera que traigo, por el jersey que traigo, porque soy hombre, porque soy mujer, porque tengo ciertas ideologías y demás. Y que sea una unión como tal, ahí es cuando va a haber ya la evolución que estamos buscando. Una película que la tienen que volver a ver, seguro ya la han visto porque es una muy, muy, muy famosa de Disney, pero la tienen que volver a ver desde este punto de vista de la sustancia del adreno, es la de Monsters Inc. Ya tienen varios años que salió, donde explica claramente cómo funciona el adreno, esta sustancia. Recuerden que están estos personajes, vamos a llamarles personajes o seres, donde es un monstruo, no recuerdo el nombre, pero hay un monstruo azul grande, acompañado con uno chiquito de un ojo de color verde y hay otro que es como una lagartija, como de color azul. Y el objetivo dentro de su empresa, dentro de su organización, era ver quién le ocasionaba más pesadillas, más gritos, más llanto, más angustia a los niños. Y toda esa angustia y todo ese grito, toda esa energía, toda esa rabia y demás, literalmente se acumulaba en unas pilas que el personaje verde guardaba. Y entonces, quien acumulara más pilas a la semana o al mes de más, era el ganador y era la competencia entre el monstruo azul y la lagartija que creo que era de color verde. Eso, de manera subliminal, eso es el ladreno. Para eso lo ocupan estas entidades, porque es sustancia y es alimento. Vuelvan a ver la película desde esta perspectiva y van a darse cuenta. Y eso es lo lindo. Lo lindo de todo este tema y de todos estos temas energéticos y etélicos, una vez que eres consciente del engaño y eres consciente de la manipulación, entonces ya ves con otros ojos todos los temas, ya no eres manipulado y entonces transmutas y de lo negativo lo haces algo positivo y entonces tú ya no eres más un títere del sistema o un títere de todo este juego, porque ya te despertaste, ya te diste cuenta y ya estás del otro lado. Hay un dicho que bien dice, no hay mejor prisionero que aquel que no es consciente de ello. Entonces, hasta aquí corto el video para no hacerlo muy largo. Déjenme en los comentarios quién está a favor, quién está en contra de la idea que expuse. Si te gustó el contenido, dale like. Y aquí te dejo otros dos videos con un contenido similar. Y hasta el próximo video. Chau, chau.